A ver si puedo ubicar este, es como mechero aquí, aquí, ahí está ese mecherito, está la flama grande y como estaba yo diciendo, aquí hay unas aves que cantan muy bonito, cuando yo llegué estaban cantando muy bonito, allá en el fondo hay un, hay un grupito de pelícanos o fragatas, no sé qué aves han de ser, pero decía yo de estas, ahí están, ahí están, tienen un pico largo, largo, casi a la mitad de su cuerpo, son unas aves, pues no sé, no sé si sean garzas, pero no, no, no son garzas, no sé qué aves sean, allá como fondo se puede ver la flama, la flama ahí encendida, también no sé qué, qué es lo que sea, pero aquí estoy a un costado del, de la plataforma esa de, de Pemex, que unos lugareños me dicen que sí, que sí era una, que sí era una plataforma, pero a mí se me hace que todavía debe estar en actividad, bueno, es de las cosas ocultas que tuvieron los, los gobiernos anteriores y que aún todavía quieren tenerlas ocultas, haciendo creer, creer que ya no funcionan y practicando lo más probable, no lo estoy afirmando, pero opino que, o comento que, muy probablemente sea fracking, lo que aquí practicaron o practican, todavía los que no quieren soltarse de la ubre y seguir sangrando a, al pueblo mexicano, porque eso es lo que hacen, ya, ya van huyendo las garzas, ya se fue esa garcita, y ahí están esas dos, a ver si me dan chance de, no, ya no, ya, ya se fueron, pero sí decía yo de eso, del fracking, que a mí se me hace, que sí, que sí se practicó, se practica, así pues el asuntacho, aquí desde la ventosa en una lagunita, que así se llama la ventosa, que está en el Istmo de Tehuantepec, aquí en Oaxaca, así pues el asuntacho, nos estamos viendo hasta la próxima, adiós, adiós.